Para finalizar, el día de hoy quiero interpretar un par de tangos, espero les haya agradado, de verdad yo me sentí muy feliz, de tocar siempre es algo muy positivo tocar y sobre todo frente a esta bella laguna, así que este tango se llama El Choclo, espero les agradezco. El Choclo El Choclo El Choclo El Choclo El Choclo El Choclo